Toda historia tiene dos versiones. Ayer rescatábamos la de la familia de Marcos Unino que acusaba a la familia Bellina por haber iniciado esta violenta enfrentamiento callejero. Pero aquí estamos con Luis Enrique Bellina y con su hija Andrea, de 16 años. El señor Bellina considera que su hija puede salir en los medios de comunicación porque ha estado presente, ha sido protagonista y suponemos que eso también le va a dar fuerza a la denuncia que ya ha interpuesto en la comisaría. Pero también más adelante vamos a estar con Marcos Unino, quien responderá o quien dará también detalles de lo que sucedió ayer y que no debería pasar. Empecemos entonces, señor Bellina. ¿Por qué se da esta violencia? ¿Por qué se enfrentan ambas familias? Bueno, el problema acá es que al momento yo de estacionar, obviamente pegó mi carro al de la señora Zunino, Castañeda, perdón, y aparentemente la hija está bastante exaltada, comienza a gritar, oye, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es mi carro? Le digo, me está haciendo nada, le digo, estoy retrocediendo, voy a parquear. Retoseo, parqueo, y ahí quedó todo. Muy bien. Para eso antes se habían bajado mi esposa y mi hijo a hacer la reserva al restaurante. Es mentira, como dice el señor Zunino, de que mi esposa se baja del carro a agredir las a ellas, y hay imágenes, van a ver imágenes ustedes que eso es como nosotros decimos. Cuando están regresando mi esposa, Andrea, y mi hijo del restaurante, le insultan y le sacan el dedo. ¿Qué cosa le dicen que se pueda reproducir a esta hora de ver? ¿Puedo contar esa parte? Yo soy la que estuve ahí. A ver, tú estuviste ahí. Sí, lo que pasó fue que pasó el dedo medio, el estacionamiento, el dedo medio se lo sacaron a mi papá, entre las hijas y la señora. Mi papá adelantó un poco para estacionar en paralelo, terminamos de estacionar, yo me bajo a donde estaba mi mamá y mi hermano, y le digo, mira, ¿sabes qué mamá? Mi papá está un poco indignado, fastidado por la falta de respeto que ha recibido, pero ya, bueno, vamos a dejarlo en alto. Como faltaban muchos números para que nosotros entremos a comer, dijimos, vamos a esperar a la camioneta. Entonces, mi hermano, Giancarlo Bellina, se va por el lado izquierdo de la vereda y se va hacia la camioneta. Mi mamá y yo pasamos por la pista y mi mamá se acerca a donde esta señora y le dice, la próxima vez que saques el dedo en público, mejor sácalo en tu casa. Fue motivo suficiente para la que estaba conduciendo, empiece a agredir verbalmente a mi mamá, diciéndole, vieja, discúlpenme las otras palabras que no puedo mencionar, pero yo creo que ya tienen una idea de lo que es. Mi mamá le respondió lo siguiente, tú también vas a llegar a la condición de ser vieja, pero con una diferencia, vas a ser más tonta, por así decirlo, a minorarlo, de lo que ya eres ahora. Eso fue suficiente para que Andrea Zunino se baje junto a la madre y a la otra chica y se pongan cara a cara con mi mamá. Hasta ahí no habían golpes. La primera en dar el golpe fue Andrea Zunino. Un puñetazo en el ojo derecho a mi mamá, como se puede apreciar en el video. Si es que en algún momento lo captas, porque estamos también pasando las imágenes, indícanos por favor cuál es ese momento, porque lo que sí queda claro en las grabaciones es que no podemos nosotros, que hemos visto en Facebook, porque están colgadas en Facebook, en qué momento empieza la agresión, pero tú indicas que fue Andrea Zunino. Como te estoy mostrando, yo tengo otros videos que no han salido, porque obviamente no es conveniente para el señor Zunino, que tampoco se encontró en el lugar de los hechos. Pero los puedes mostrar en Facebook, ¿no? Claro, yo todavía estoy con el Facebook cerrado, ya que gracias a la exposición... A ver, ahí tenemos las imágenes que tú nos has proporcionado. A ver, ¿ese es el primer video de 54 segundos? No, ese no es. Ese no es el primer video. Pero ahí estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Ahí estamos viendo que mi hermano me intenta sacar. No, no. Espera, mira, mira bien. No, en el de arriba, en el de arriba, en el de arriba, eso que está en pantalla. Ok, el de arriba... Ya pasó tu hermano. Han cambiado el video. Han cambiado el video. Bueno, cuando lo retomemos, entonces nos escribes, pero ahí se ve una patada. ¿Quién patea a quién? No sé si podemos retroceder, por favor, porque eso es importante. Ahí, vemos la gresca. No sé si podemos retroceder, porque lamentablemente todo ocurre tan rápido, golpes van y golpes vienen, y además los videos no tienen un orden establecido. Exactamente. Si no sabes qué cosa pasó primero y qué pasó después. Sí, lo quieren ver desde mi celular en algún momento. Sí, en algún momento van a aparecer en pantalla, yo quisiera que por favor retrocedan estas imágenes mientras vamos conversando. Yo estoy ahí y quiero que vean cómo la chica se me viene encima y me vuelve a tirar al piso, a patearme toda la cadera derecha. Ahora, tú dices, indicas que esta muchacha, Andrea, es la que primero golpea a tu madre. ¿Quién le tira esa patada a tu mamá? Ella es la otra sobrina de los uninos. Ajá. Sí. Ahí ustedes están... ¿Sabes cuál fue el problema? Estas chicas no pelearon con una fuerza común de una mujer. Las mujeres mayormente cuando pelean se arañan, se jalan de los pelos. Estas chicas se han ido a patadas y puñetes. Después del primer puñete que tú dices le meten a tu mamá, ¿cuál es la reacción? Mi mamá hace esto y mi reacción es ponerme delante de ella para que los golpes... Ahí es justamente donde se dejaron. Ese no es el momento exacto donde se ve que Andrea Zunino sale primero del carro y la golpea a mi mamá. Yo quiero que, por favor, pongan ese video, se los imploro. Ya. ¿Qué video es para indicarle a Switcher, por favor? Es un video de 54 segundos. Es un video de 54 segundos que ha sido alcanzado, esperemos que lo podamos poner. Sí, de 54 segundos con la resolución que no es tan buena. Aquí hay algo importante. Espera, espera. Esta noticia se ha asesgado tanto a través del Facebook porque todo ha sido subido por el señor Zunino y editado. Ok, no. Ahí no están. Ya, ahí ya está. Mi reacción es ponerme delante de mi mamá. Tú eres la que estás con falda, ¿verdad? Yo soy la que está con falda. Y mira cómo me tiran al piso sin que yo no. Y terminas en el suelo. Ese es el inicio de la pelea, según la versión de ustedes. Es el inicio de la pelea. Ahora, quisiera ver la parte en la que primero sale Andrea y le mete el puñetazo donde se ve que les mostré que es... Ahora, señor Bellina, usted interviene para separar a su esposa, a su hija de estas muchachas. Sí. Ahora, ¿cuál es el hecho? Yo al momento, intervigo al momento que la lanzan por primera vez a mi esposa al piso. Corro, la levanto y me pongo adelante. ¿Sí? Y luego voy a increpar a la otra muchacha. ¿Qué cosa le pasa? Y sí, voy alterado porque obviamente... Yo quiero que la gente piense algo. ¿Qué sucede cuando uno ve que su esposa y su hija son atacadas de una forma brutal? Porque no ha sido una cosa de un manotazo. El jalón que le han dado a Andrea sin tener nada que ver ella en el asunto y patearla en la vereda sin control. Claro. O sea, ahí mi hijo reacciona. Y yo voy a acudir a mi esposa porque simultáneamente también se ve que la botan al piso. Ahora, ¿en qué momento usted recibe este golpe que tiene en el ojo? Cuando estoy levantando mis lentes. Porque yo estaba en el carro, voy a la camioneta, estaba con mis lentes, con la llave del carro y con mi celular en la mano. ¿Ok? Voy a recoger mis lentes. Y en eso, la chica esa que está internada, me manda una patada en la cara. ¿De la nada? ¡De la nada! Sin que usted haya enfrentado a alguna de ellas, me dice que usted está en el auto recogiendo los lentes. No, yo había intervenido ya para separar y estoy levantando a mi esposa, se me caen las cosas. Estoy agachado, recogiendo, y eso también hay imágenes. Y la chica esta de atrás me viene y me metió una patada. Si me permite, hay un momento en el que su hijo, Giancarlo, se ve en las imágenes, comienza a golpear a puñetazos en el rostro a una de ellas, por favor. Yo quiero explicar por qué, eso ha sido mi parte. Cuando a mí, Giancarlo, mi hermano no interviene hasta que yo no estoy en el suelo y me están pateando. Lo que hizo mi hermano, la primera reacción fue tirarme hacia el lado izquierdo para sacarme de ahí. Y la chica, una de las sobrinas de su nino, se me quería volver a tirar encima. Que si mi hermano no se ponía al frente mío todos los rasguños... Pero tu hermano no solamente se puso al frente, sino que también lo golpea. Si me permiten un segundo, por favor. Tenemos a Marco Zunino, no queremos un enfrentamiento, por cierto, pero él tiene su versión. Marco, muy buenos días. Yo he visto... Hemos escuchado entonces lo que ha dicho la familia Bellina, que fue exactamente tus familiares quienes empezaron esta discusión. Bueno, digas, Mabel. Sí, estamos aquí con Marco Zunino y él ha escuchado la entrevista al señor Bellina. Marco, ¿qué tienes que decir al respecto? Buenos días. Bueno, ¿cómo están? Gracias por la entrevista. Está clarísimo que ellos están contradiciendo en lo que dicen. Los videos están. El video que yo te he dado, Magali, ahora que ustedes lo pueden poner, se ve claramente. Cuando mi sobrina baja, está la señora y el señor baja, está increpando, mi sobrina se acerca. Y el señor acaba de decir, ¿qué hace uno cuando ven que están agarriendo a tu familia? Se paras. Es lo que hace mi cuñada todo el tiempo. Mi cuñada agarra... Y por favor, pasen el video. Las agarro en mano. Es el Magali. ¿Cómo se llama? Cuando mi cuñada agarra a mi sobrina y la empieza a empujar hacia atrás, porque está obviamente alterada, después que también se ve en el video, la señora como empieza a gritarles por la ventana. Ahí se baja mi sobrina, se baja a defender a su mamá, se baja mi cuñada, ahí no hay ninguna agresión física, todo es verbal. Y cómo se llama mi cuñada, empieza a empujar, a empujar a mi sobrina y esta señora viene y ella es la que ataca primero. Está en el video. Te acabo de enseñar. ¿Tú has visto el video, verdad? Marco. Mira, déjame terminar, por favor. Y ahí es que esta chica, que dice que de la nada la atacaron, ella se pone, y mientras que su mamá está pegando con la cartera y pegando a mi sobrina, que mi cuñada está en el medio, está parando, sí, mi sobrina, para defender a su mamá, como la chica está gritando, la agarra y se asusta, la tira al piso. Y ves perfectamente, el chico este dice que él ha pegado moderadamente, lo dijo en Panamericana Televisión ayer. Pon el video, por favor, si tú consideras que eso es moderado, son tres puñetes en la cara que podemos ver así, súper fuerte, y rodillazos. Y tienen que intervenir otra gente para separarlos. Y el golpe que tiene el señor Luis Enrique en la cara, que supuestamente mi sobrina lo agarró por la espalda, le tiró una patada, no sé en qué momento está eso. Me parece, vean el video, estamos nosotros súper tranquilos con eso. Es unos puñetes que otro señor en la calle se le pega defendiendo a mi sobrina. Yo antes de cualquier hacer tipo de declaración, mi hermano no está acá, por eso yo he tenido que intervenir, y la prensa vino, yo no llamé a la prensa. Yo fui al restaurante, vi los videos y hablé con toda la gente ahí. Y toda la gente estaba, y también los videos que la gente graba. Escuchas como la gente dice, agárrenlo, agárrenlo. Y hay dos hombres que defienden a mis sobrinas ante la agresión brutal de este señor. El señor dice que mi sobrina se cayó, que él nunca la tocó. Te acabo de enseñar el video, está clarísimo, como él le pega y ella cae y pierde conocimiento por la fuerza. Él dice que él ha venido con una fuerza porque la señora insistía en ir al carro a sacar la cartera. Nadie sabe para qué. Y en la agresión también ella dice, que te he enseñado el video, que les quede como lección si se vuelven a meter conmigo una cosa así. Y dicen, señores, miren el video. Nosotros estamos súper tranquilos, y hablé con cómo se llama. Nosotros tenemos toda la parte legal, la estamos viendo. Los señores ayer en Panamericana también me han amenazado a mí. Nosotros no estamos amenazando. Yo he puesto los videos de las agresiones, porque no puedes poner tu video larguísimo, porque lo que estamos denunciando nosotros es violencia de género. Son dos hombres que son muchísimo más fuertes, y las chicas no se van a poder defender contra la agresión de dos personas sumamente fuertes comparadas con ellas. Tenemos preguntas de este amigo, por favor, Marco. Sí, muy buenos días. A la luz de lo que hemos visto, que son agresiones mutuas en las que por la naturaleza de los videos... Pero se puede reconocer, Marco, tú que has podido conversar con tus sobrinas y con tu cuñada, de que ha habido una agresión inicial, es decir, sí ha habido un insulto inicial que ha provocado todo esto, porque algo le han tenido que decir a esta señora, a la mamá de Andrea, para que se inicie esta situación. Claro, la situación, sí. ¿Eso lo reconoce? Escúchame, porque ellos ponen el carro, y lo reconoce la señora en el video de Panamericana, ayer como ella fue, y le dirió que su hija... Mi cuñada le dijo, cuidado con el carro, y el señor empezó a insultarla. Mi cuñada le ha hecho así con la mano y... Pero le mostró con el dedo medio. Eso no es verdad, eso no es verdad, porque ellos son confundidos. Mis sobrinas, ¿qué has metido? Fue mi cuñada la que le hizo así con la mano, mientras que el tipo le gritaba y le decía, no, no, no. Y la chica ha ido a decirle a su mamá que mi sobrina le ha sacado el dedo. Ahí la señora ha venido, hasta ahí no había pasado nada, más, ¿cómo se llama que eso? La señora ha venido a increpar en la ventana a mi cuñada a agarrarla a gritos, o a mi sobrina, a agarrarla a gritos, y ahí es que Andrea ha bajado. Marco, lo que nos estás diciendo, lo que nos estás diciendo es que de la nada y sin motivo alguno tu familia fue agredida. No, 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 no estás escuchando lo que te he dicho. Ellos estaban, la otra familia estaba carro con carro. Mi cuñada le ha dicho, cuidado con el carro, no lo vayas a rayar. El tipo empezó a insultar, le decía, yo no sé, yo sé manejar, no sé manejar tú, no sé cuántos insultos. Él se ha estacionado y mi cuñada le ha hecho así con la mano. Eso es lo que ellos dicen que mi cuñada, mi sobrina, le has hecho el dedo. Mi sobrina no hizo nada, fue mi cuñada. Ahí es que la chica va y le dice a su mamá que mi sobrina le había insultado a su papá. Ahí es que la señora viene al restaurante y la señora empieza a gritarle en el carro, y eso lo ves en el video, como empieza a increpar a mi sobrina, a gritarle que te crees, bla, bla, bla. Andrea baja a defenderse y dice, yo no te he sacado del dedo. Y lo dice molesta, definitivamente. Y de ahí viene el señor y está todo en el video. Baja a mi cuñada al ver esto y empieza a separar. Nuevamente, el señor dice, ¿qué es lo que haces cuando ves que están atacando a su familia? Se para, sobre todo si eres más fuerte y ellos hombres. Ella, mi cuñada, se para y lo ves en el video. Por favor, ponlo, como mi soñada está empujando, mi cuñada está empujando a mi sobrina. Y ahí viene la señora y ella es la que pega primero. En la primera agresión física la comete la señora y sigue pegando con la cartera. Ahí se mete la chica y empieza a gritar. Y ahí es que mi sobrina la pone en el piso defendiendo a mi cuñada. Y ahí empieza el chico a pegar brutalmente a mi sobrina. Bien, son dos versiones totalmente diferentes las que hemos escuchado esta mañana. Vean el video, señores. Vean el video, por favor. Y los videos también están a disposición de la policía porque hay una denuncia de por medio. Los cargos son graves. Esto no es cualquier cosa. Esto es agresión. Ambas partes vemos que tienen rasguños. Pero probablemente hayan sido algunos en defensa. Lo que no se puede admitir es que se ejerza fuerza como la que hemos visto del hijo de la familia Avellina, Giancarlo, porque me van a permitir, si se ve claramente, por más que uno quiera defender a su familia, eso no tiene justificación para que meta tres puñetes en el rostro y un puñetazo y un arrodillazo. Y eso es lo que sí se ve en imágenes. Discúlpeme, ustedes han visto las fotos de cómo ha quedado mi hermano. Lo que no se ve es que la chica se quiso volver a venir contra mí. Y al señor Zunino le quiero decir que primero... Los nudillos de su hermano. Se acuerde... Se acuerde... Se van mostrando los nudillos a la casa. Perdón, Marco, estoy hablando. Se nos miren cómo están mis nudillos. La idea no es enfrentar a ambas partes. Creo que ellos han escuchado con tranquilidad y es el turno de ustedes. Por favor, continúen. Bueno, primero quisiera decirle al señor Marco Zunino que se acuerde cuando entró a la comisaría con improperios hacia mi familia y a decir que nos iba a refundir en la cárcel y que iba a llamar a toda la prensa. Y cuando se empezó a palmear con los policías. Eso lo quiero dejar bastante claro. Porque acá la atacada, la primera atacada he sido yo. Como mujer y como menor de edad. Y ustedes pueden ver que agresión de mi parte no hay. La que recibe los golpes y la empotrada contra la vereda he sido yo. Y mi única reacción fue ponerme al frente de mi mamá para que los golpes no le sigan cayendo. Porque la reacción de ninguna de las dos sobrinas fue mesurada. Señor Bellina, ¿por qué usted como hombre adulto, el mayor, el líder de la familia, por decirlo de alguna manera, en vez de separar a ambas partes y convocar, digamos, a la paz, a la tranquilidad, ¿por qué continúa con la agresión? ¿Por qué no separan a las partes? Porque ella, lo bueno, estoy preguntando, estoy preguntándole. Aquí hay algo que yo no sé qué cosa quiere mostrar el señor Zunino. Hay imágenes bien claras de cómo se inicia todo el proceso. Hay imágenes que nos salen ahí, las tenemos nosotros de otro ángulo, en las cuales se me ve a mí, todo momento, con las manos abiertas y tratando de apaseoar las cosas. Las dos sobrinas, sobre todo la primera, la que dicen que está internada en la clínica Woodhub, actúa de una forma irracional, con una violencia irracional. Ahora, ¿por qué se vuelve a iniciar la pelea? Porque yo estaba en un momento ya hablando con la madre de las chicas estas y va la señorita esta de púrpura y le manda una patada que la hace volar a mi esposa en el estómago. Y esas imágenes no se ven. Y obviamente, no le conviene al señor Zunino porque la parte de las imágenes que él ha puesto en Facebook son editadas o son recortadas. Quieren ver ustedes eso y la actitud del señor Zunino. En la comisaría nosotros lo tenemos filmado todo ahí. Ahora, el señor Zunino dice que yo le doy el golpe a su sobrina. Si ustedes ven en cámara lenta, y eso no lo digo yo solo, ha salido también en las redes y en el comentario del comercio ayer, cuando ha prestado las declaraciones del señor Zunino, mi esposa es la que le manda el derechazo. ¿Por qué? Porque la chica la vuelve a patear en la rodilla y está todavía con la pierna encima y mi esposa le manda el golpe. Bien, señor Gallina, vamos a darle 30 segundos a Marco para que pueda cerrar con su versión y responder a la familia. Adelante, Marco. Gracias. Miren, los señores se están contradiciendo. Como dice, estoy yo no voy a enfrentar nada. Todo está en los videos. El señor dice que no ha golpeado y se ha golpeado. Está en el video. El señor acusa a mi sobrina de que le ha golpeado la cara cuando ha sido otra persona y está en el video. La niña dice que mis sobrinas empezaron la versión física y es claro que lo hizo la mamá, está en el video. Vean el video. Dicen que no he puesto video completo. El video completo está. He visto las agresiones físicas del chico brutalmente a mi sobrina y cómo el señor la tiratizó a la otra sobrina y se desmaya. Ellos dicen que yo entré... La primera vez que entré a la comisaría estaba ofuscado porque una sobrina mía estaba en la clínica y sí dije, o sea, sí dije... O sea, grité porque había agredido a mi familia. Eso todo comienza con eso. Pero después la chica también no cuenta cómo ella estaba en la puerta insultándonos a nosotros diciendo que mi sobrina se había haciendo la desmayada. Y la misma policía vayan a la comisaría de Miraflores y pregunten. La misma comisaría le tuvieron que calmar y decirle que si no se calmaba se tenía que ir. Pero listo. Ya está. Ya está todo en nombre de abogados. Está todo clarísimo en el video. Sí, no puse los videos completos porque nosotros estamos denunciando la agresión física de hombres, de género, de hombres contra mujeres que no se pueden defender, contra hombres fuertes y grandes. Mi cuñada constantemente se paró. Eso es lo que lo debieron haber hecho los hombres. Si tú ves todo el video, desde el principio mi cuñada está separando ella siendo la adulta y no puede contratar a los señores. Todo lo he hecho en las manos de la ley y los abogados lo están viendo y listo. Eso es lo único que tengo que decir. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Cerramos entonces con ustedes. ¿Qué es lo que tienen que decir? Primero que nada sobre mi hermano. Quiero decir que se pongan también en mi posición y en la de él porque si por él no hubiera sido, yo no sé qué me hubiera pasado con un mal golpe. Todo lo que ha recibido él hubiera sido para mí. Y segundo, tanto hablamos de violencia de género, ¿qué pasó conmigo? ¿Dónde están mis derechos? Una mayor de edad me está golpeando sin que yo haga algo. O dígame qué cosa estoy haciendo para que me traten a mí. El señor Zunino convenientemente no puso la parte de la patada de la madre, no puso quién comenzó la pelea y no puso todos los golpes. El señor Zunino me ha expuesto en redes sociales por estar en un concurso de belleza. Me están destruyendo, diciéndome que yo soy la matona. Dígame, ¿en qué momento yo agredí a alguien? Bien, entonces, muchas gracias al señor Bellina, también a Andrea. Y la verdad es que las imágenes que hemos visto no hemos debido verlas nunca. El mensaje que nos están dejando estas dos familias es que hay una especie de violencia contenida que no se debería generar. Un hecho cotidiano no puede concluir en una situación como esta. Ustedes dos tienen sus versiones, si me permite. Parece que ninguno va a dar su brazo a torcer. Para terminar, por favor. Sí, para terminar. Yo quiero decirle al señor Zunino que él dice que se sentía ofuscado porque habían agredido a su familia. ¿Sí? Ahora, eso, él no estaba en el momento de los hechos. Y reacciona de esa forma cuando llega a la comisaría. Imagínese usted cómo se reacciona cuando ve que a su esposa y a su hija... Totalmente de acuerdo. Pero así como usted ha acotado, el señor Marcos Zunino también quiere acotar. Yo también quiero decirle otra cosa. ¿Cómo obtiene la foto de mi DNI el señor Zunino cuando estaba en poder de la policía? Hay un montón de irregularidades acá bajo toda la violencia. El hecho aquí es la violencia que no se justifica de ninguna manera por más insultos que hayan de por medio. Marco quería terminar acotando algo también, Humberto. Sí, Mabel. Mabel, referencia a lo de las redes sociales, la publicación. ¿Qué querías aclarar, Marco? Todo ese material no lo puse yo. Yo nunca he puesto el nombre de la chica. No lo haría, porque acá lo que estoy denunciando nuevamente es la violencia de género de los dos hombres. En ningún momento he puesto el nombre de la niña, ni siquiera sabía cómo se llamaba. Y no he puesto fotos de nada. Eso es falso. Y le dice el señor, sí, yo estaba molesto, pero no me tiré encima de su esposa y de su hija a agarrarlas a golpes y a patadas hasta que perdieran la, ¿cómo se llama? La conciencia. ¿Qué hace ese señor? Estamos hablando justamente de violencia de género, eso es lo que queremos enseñar a toda la gente. ¿Qué se hace ese señor? Se separa. Mi cuñada menor que usted, ella estaba separando. Es lo que debieron haber hecho ustedes, separar y no ustedes amaniatar a mis sobrinas y doblegarlas. Bien, muchísimas gracias a ambas partes. Entonces, gracias por estar aquí. La verdad es que usted tiene los videos ahí a disposición en Facebook, puede verlos, en cámara lenta, si desea. Aquí la agresión, violencia, la violencia física no puede justificarse todos los días. Nos insultan porque manejamos mal, porque etc. Eso no es una justificación para golpear, para agredir de esa manera. Y esperemos que ambas familias también puedan reflexionarlo internamente. Más allá de eso está la denuncia y la policía tendrá que hacer las investigaciones del caso y determinar. Porque esto no es un buen ejemplo de ninguna manera. Nuevamente, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí. 7 y 34. Continuamos con...